Cuando quiso extraditar al pollo carvajal a Estados Unidos, decía que no existía ningún delito, ahora le entre las prisas a toda velocidad para que lo extraditen justo cuando empieza a pillar sobre su amigo el juez Garzón. Bueno, no tiene nada de raro, usted mismo lo está explicando, o sea que no tiene mayor explicación. Yo lo único que puedo decir aquí son dos cosas. La primera, que o el pollo carvajal se da prisa en presentar todo lo que tenga o se lo llevan a Estados Unidos. Y a los norteamericanos lo que les interesa del pollo carvajal son todo lo que sepa no del tráfico de drogas, sino específicamente de la implicación de los militares, de los narcosoles, que les llaman soles por las estrellas. Digamos, la cúpula militar venezolana y el narcotráfico. Eso es lo primero. Y luego el tráfico de armas. El tema de España, de momento les importa un pimiento a los norteamericanos. Entonces, o carvajal, o sueltas todo lo que sea que has tenido tiempo de darlo, o te van a poner un mono de color naranja y no vuelves a salir de una presión de alta seguridad norteamericana más que con los pies por delante. Y luego, evidentemente, si aquí se probara que el dinero que se ha entregado a Podemos se ha entregado para subvertir el orden constitucional en España, que es lo que pretende hacer Podemos, y eso lo ha dicho muy claramente, eso no lo ha anterior que decir en sede judicial, en la Biblia de Podemos, que fue aquel famoso artículo que escribió en una revista izquierdista británica, André Standing Podemos, explicaba a Pablo Iglesias cómo quería e iba a subvertir la democracia y la constitución en España. Y, sobre todo, es que también a subvertir el orden constitucional y la democracia en Europa. Y aquí Europa no ha dicho ni pío, así que no lo entiendo muy bien. Pero, desde luego, si el pollo carvajal se va a Estados Unidos, los americanos van a ir a por los narcosoles y a por el tráfico de armas.